Muy buenas a todos, aquí Symbiat Leon y bienvenidos sean a un nuevo unboxing de una Loot Crate. El día de hoy iniciaremos con este food container de la marca SAC, de Batman. Y así es como se ve el food container fuera de la caja. Tal como nos lo indica el nombre, se trata de un contenedor de comida. Vamos con el segundo objeto. Aquí podemos ver el diseño de la playera, el cual se trata de una especie de plano de uno de los robots gigantes que salían en la serie de Mighty Morphin Power Rangers. El tercer objeto se trata de un Lego de Benny de su respectiva película. En la parte de atrás podremos observar más imágenes de Benny junto a otros personajes que salen en la película. Así es como se ve Benny y su nave fuera de la caja. Y así es como se ven Benny y su nave una vez que son armados. Vamos con el siguiente objeto. Es una exclusividad de Loot Crate y se tratan de pequeños imanes en forma de Tetris. Y parece ser que hemos llegado al final de la Loot Crate, ya que podemos encontrar una pequeña carta de los cofundadores de Loot Crate, llamados Chris y Matthew. Una pequeña llave. Secret of Key Order. Keys Order. Y para finalizar, le daremos un vistazo a la revista del mes de febrero de Loot Crate, cuyo tema fue Construir. En la revista siempre podremos encontrar información más detallada acerca de los objetos que trae la Loot Crate. Así como el contenedor de comida de Batman. Las figuras de Lego. Y Tetris. Espero que les haya gustado. Recuerden que like y favoritos ayuda bastante. Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.